Agentes de la Policía Local de Nerva y Bonares han participado hoy en nuestra localidad en una jornada de formación sobre el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, sistema Biogen impartida por la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, Isabel María Román. Hoy, durante esta mañana, hemos organizado desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Huelva una jornada formativa dirigida a los miembros de los cuerpos de policía local de los ayuntamientos de Nerva y Bonares. Son los dos municipios que recientemente han firmado el convenio con el Ministerio del Interior para colaborar en la protección y seguimiento de los casos de víctimas de violencia de género. Esta formación gira en torno al sistema Biogen, que es el sistema de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde están todos los casos de violencia de género en los que existe algún tipo de denuncia, bien sea formulada por la propia víctima o de oficio por los cuerpos de policía. Y es un requisito el recibir esta formación para la plena integración en el convenio. A partir de esta formación, desde Guardia Civil, en cada uno de los municipios, se asignarán casos concretos de mujeres y será la policía local la que lleve a cabo su seguimiento y protección. Con estos dos municipios se eleva a 13 el de ayuntamientos de nuestra provincia, que se han incorporado al sistema Biogen y desde la Subdelegación del Gobierno siempre se ha valorado positivamente esta colaboración. Esta formación es imprescindible para la plena integración de los cuerpos de seguridad local en la lucha contra la violencia de género en colaboración con la Guardia Civil. Con Nerva y Bonares ya son 13 los municipios onubenses capacitados para la gestión del seguimiento y protección de casos sobre la violencia hacia la mujer asignados por la Guardia Civil. Estamos esta mañana aquí al principio de un convenzano, un curso de formación de Biogen, Biogen es violencia de género, en general, y se trata porque el ayuntamiento de Nerva se ha acogido a firmar un convenio de colaboración con las distintas fuerzas de cuerpos de seguridad, de Guardia Civil y la Consejería de Igualdad. Y entonces vamos a hacer este curso para explicarnos el programa completo, que ya lo sabemos, y el enlace que tenemos que tener ahora con la informática, con la base de datos de todos los casos de violencia de género que se den en la población, incluso en la comarca. Aquí estamos esta mañana a ver cómo nos va. Para el alcalde de Nerva, José Antonio Llala, se trata de un paso importante en la formación y modernización de la Policía Local de Nerva, que va a permitir a sus agentes, que ya venían haciendo una excelente labor en este tipo de casos, actuar según dicta el protocolo. Pues con este curso formativo dirigido hacia las policías locales para los municipios que nos hemos acogido al programa Biogen, pues se culmina este proceso en la provincia. Aquí tenemos hoy a la Policía Local de Nerva y a la Policía de Bonares, que son los dos últimos pueblos que quedaban por impartir esta formación, necesaria para que nuestra Policía Local pueda colaborar, como así ya lo hemos firmado, el protocolo con la subdelegación del Gobierno puedan actuar en materia de violencia de género. Es un paso importante, un paso de formación y de modernización de nuestra Policía Local para que esté al frente, junto con la Guardia Civil, colaborando con ella, de lo que son las problemáticas de esta lacra social que, ojalá y seamos capaces, entre todos algún día, de erradicarla, que es la violencia de género. Nuestra Policía siempre lo ha venido haciendo, si es verdad que lo hacía con más ganas y con más celo profesional, que en este caso capacidad legal para actuar y ahora mismo con esto se va a completar lo que es el protocolo Biogen y para eso estamos hoy aquí, desde la jefa de la unidad de la subdelegación del Gobierno, Isabel Román, hasta el personal de la Policía Judicial, que ya hemos estado charlando con bastante experiencia y en este caso también el que va a impartir el curso a la Policía. Son gente formada y experimentada que van a, en este caso, a trasladarle esos conocimientos a nuestra Policía para que puedan actuar en esta materia en nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Nerva forma parte del sistema Biogen para reforzar la lucha y protección de las víctimas de violencia de género, gracias al convenio de colaboración firmado en su día en la Delegación del Gobierno de la Nación en Sevilla, que permite la incorporación de la Policía Local al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Hasta la entrada en vigor de este convenio, el seguimiento y protección de las víctimas de la violencia de género se realizaba exclusivamente por el Cuerpo Nacional de Policía. Pero con la firma de este acuerdo de colaboración y la adecuada formación de los agentes locales, dicho seguimiento se repartirá entre las fuerzas de seguridad, proporcionando una mayor agilidad y calidad de los servicios prestados a las mujeres que tienen alguna orden judicial de protección en la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!